El gobierno central, a través del viceministerio de la micro y pequeña empresa, trabaja en la redacción de un decreto supremo que permitirá la creación de un fondo rotatorio como incentivo para el sector microempresario del país. Son fideicomisos que anteriormente se han utilizado para el tema del cemento. Ahora, con la consolidación del producto nacional en el tema del cemento, hace que esos recursos tengan otra mirada y en este caso estamos trabajando en eso. Si bien el monto aún no está del todo definido, se estima que este superará los 20 millones de bolivianos. En todo este tiempo hemos identificado varias debilidades, o sea, el tema de la calidad del producto, el tema del conocimiento en cuanto al desarrollo del producto e innovación. Esos temas se van a fortalecer al sector. Esta actividad involucra la capacitación a los micro y pequeños empresarios en el territorio nacional, así como el fortalecimiento de su actividad productiva y la transferencia de maquinaria. Gracias. Gracias.